Buenos días, quiero agradecer la presencia de todas y todos ustedes, la presencia de los directivos de la Cámara de Comercio que organiza este evento de acuerdo a nuestras conversaciones anteriores donde queríamos abrir un espacio, un proceso, un método de conversación, de comunicación interactiva, de doble vía entre la administración distrital y los sectores diversos de lo que podríamos llamar el empresariado bogotano a partir de un hecho fundamental, el plan distrital de desarrollo que es la carta de navegación para los próximos cuatro años. Quiero agradecer la presencia también del gabinete, de miembros del gobierno distrital que varios de ellos intervendrán más adelante. Nosotros quisimos acuñar un poco vanguardistamente, precursoramente, un término, una frase que no es un cliché de campaña electoral, la política del amor. La política del amor no se concibe en un sentido romano, erótico. No nos referimos a la evolución del concepto romano-erótico que se vuelve después romántico. Nos referimos más al concepto griego, si se quiere, del amor como entendimiento generalizado, del cual sale una palabra muy famosa ahora poco aplicada, la democracia. Entendimiento generalizado por lo menos tiene dos acepciones importantes de lo que podríamos llamar una política del amor. Entendimiento es razón. Entender, entendernos. El entendimiento es básicamente el proceso de la racionalidad humana, es lo específicamente humano. No se puede discutir una carta de navegación como el plan distrital de desarrollo, que es para toda Bogotá, sin unos mecanismos de entendimiento. Mecanismos de entendimiento que pueden estar cruzados, dificultados, oscurecidos y hay el peligro de la desinformación, porque entonces quiebra completamente la posibilidad de entenderse y de ahí no nace más que el conflicto. El conflicto no es más sino la ruptura, dice Habermas, contundente, profunda, abrupta, de la comunicación. ¿Por qué nuestra violencia? Porque la sociedad colombiana dejó de entenderse hace tiempo, hace décadas, yo diría que siglos. No pudo construir un proyecto nacional, pero ese no es el tema de esta conferencia, sino entenderse, podernos entender, podernos comunicar sin mayores procesos de intermediación que oscurezcan o desinformen las posiciones diversas, indudablemente, que existen en la sociedad bogotana alrededor de su futuro inmediato, de mediano plazo, el presente y los próximos cuatro años, aunque como verán varios de los aspectos del plan, desbordan los cuatro años. Y un plan serio tiene que desbordar los cuatro años, sino no es un plan serio. El entendimiento nos lleva a otro tema fundamental de la política del amor. Entenderse, comunicarse, saber que somos diversos y diversas, pero saber que en medio de esa diversidad, y ese es el otro factor, la otra columna de la política del amor, hay que llegar a un acuerdo. Llegar al acuerdo sobre lo fundamental. Que no significa que todos vamos a pensar igual o nos vamos a vestir igual o nos vamos a uniformar, etcétera. No. Los proyectos políticos homogenizantes se quedaron en el siglo XX. Los proyectos políticos triunfantes del siglo XXI son los proyectos de la diversidad. Parte de eso es la expresión que quisimos representar en las elecciones pasadas. Un acuerdo sobre lo fundamental. En medio de esa diversidad, nosotros partimos de una posición, la que ganó el 30 de octubre. Una discusión electoral, posiciones diversas, una selección democrática de la población, en medio de diferentes ofertas, una gana. Esa que gana, que nos correspondió a nosotros representar, entonces se inscribe un programa de gobierno que se baña de la legitimidad del voto popular. Es un mandato. Sí, estamos en un régimen democrático. Nos criticaron al comienzo por qué nuestra obsesión a amarrarnos tanto al programa. Porque es un mandato. Después nos criticaron diciendo una y otra vez están incumpliendo lo que dijeron. Para nosotros es un mandato. Es un mandato que tradujimos después del proceso de las comisiones de empalme y después de estos dos meses largos de experiencia administrativa directa, tradujimos en el documento base del plan distrital de desarrollo. No es el plan, es el documento base que se presenta a la sociedad en su diversidad. En su diversidad, de nuevo, a un proceso de legitimación. Por eso decidimos que fuese lo más ampliamente discutido. En eso incluso hemos tenido fallas. Quisiéramos que fuese mucho más ampliamente discutido que lo que hasta ahora está. Entre más discutido, mejor, porque de ahí sale el entendimiento. Parte de ese proceso de diálogo entonces es este que se inicia con el empresariado bogotano. Van cerca de 30, 40 cabildos ciudadanos en diversas zonas, UPZ, le llamamos, dentro de localidades donde sectores humildes, no tan humildes, muy diversos, han empezado a discutir lo que está contenido en ese documento base y a proponer y nosotros queremos que a decidir. Porque del proceso final de estos meses, de acuerdo a la ley, saldrá un documento que ya no es este base, un documento nuevo, no perderá sus nortes programáticos, pero indudablemente se enriquecerá, quizás aparezcan más materias, que será lo que el alcalde va a presentar al Consejo de la Ciudad para su final aprobación. Ese es el proceso. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? ¿Qué es lo que emana del programa de gobierno y que hoy está sustentado en el documento base que o ya lo tienen o lo tendrán para la discusión en estas mesas, etcétera, que se proponen, para su enriquecimiento? El acuerdo sobre lo fundamental tiene tres grandes capítulos, tres grandes objetivos, tres grandes intenciones. La primera, para la búsqueda de una Bogotá humana, porque ese es el criterio, digamos, de todo este esfuerzo político-administrativo, ¿cómo construir una Bogotá más humana? Pues tiene tres grandes objetivos bajo ese propósito. El primero, superar la segregación social. El segundo, adaptar la ciudad al cambio climático. Y el tercero, fortalecer el poder público. Son los tres criterios fundamentales que proponemos desde nuestra campaña electoral, votados por la población bogotana, mayoritariamente. Superar la segregación social. ¿Qué es segregación social, etcétera? Quizás en las próximas conferencias y discusiones hablaremos más académicamente del tema segregación. Segregación no es igual a desigualdad, aunque están emparentados. Segregación se puede ver desde el punto de vista espacial, indudablemente en Bogotá es evidente. Pero segregación hay que verla fundamentalmente como la desigualdad de distancias para la aplicación de los derechos fundamentales de la Constitución en el conjunto de la ciudadanía. Unos pueden acceder a los derechos constituidos, otros no, u otras. Esa desigualdad ante el derecho es la segregación. Y por tanto, lo que busca este primer escenario del Plan de Desarrollo, sin caer en ilusiones, no somos ingenuos de las dificultades que significa en el territorio bogotano este objetivo para su cabal realización, lo que ustedes encontrarán en ese documento base son mecanismos, caminos que permitan superar la segregación social a partir de garantizar lo que cualquier liberal del siglo XVIII nos diría. Todos los seres humanos deben ser iguales ante la ley y el derecho. ¿Qué derechos tocamos fundamentalmente? Para no pasarme el tiempo. El primerísimo de todos, allí construido, es el derecho al saber. El derecho al saber tiene una implicación económica fundamental. Vamos a mirar esto desde los ojos económicos. Tiene una implicación económica fundamental. Las economías del siglo XXI, precisamente en sociedades cada vez más diversas, plurietnicas y globales, hasta los equipos de fútbol que ganan los mundiales, son plurietnicos. Entre más plurietnicos, mejor juegan, a diferencia de lo que pensaban otros en el siglo XX, a mediados del siglo XX. En unas sociedades de la diversidad, la economía que se construye allí, la predominante, la que más valor genera, es una economía intensiva en el cerebro, en el uso del cerebro, es decir, en el saber. Cerebro, cuando ustedes miran Europa o Japón o la China o los Estados Unidos venidos a menos, pero indudablemente siguen siendo la potencia, esos cerebros no son individuales, no son al estilo de Newton, cuando veía caer la manzana, ese saber ya no es. El saber productivo de hoy es un saber colectivo, es decir, son cerebros interconectados y la interconexión, que es la comunicación o la telecomunicación, se convierte en uno de los ejes fundamentales de lo que llamamos la sociedad del conocimiento. Economías fundamentadas sobre el conocimiento y el saber, el principal medio de producción de la riqueza del siglo XXI, es el cerebro, pero es un cerebro colectivo. Y ese cerebro colectivo es agredido en el corazón si la sociedad está segregada, porque la segregación es decirle a los cerebros, váyanse, aquí no, cerebros humanos, no, es individualizar el cerebro de unos y separarlos de los otros, atenta contra la tendencia fundamental de la economía del siglo XXI. Las mayores economías del siglo XXI son economías o sociedades del conocimiento, sí, pero no segregadas, también. Y aquí entonces es un reto, cómo desde el punto de vista del saber superamos la segregación en la sociedad bogotana, cómo evitamos que entonces la mayoría de los muchachos y muchachas estudien cinco horas, no tengan perspectiva de educación superior, ninguna, hasta le metamos un término de técnica que no es real, nos volvemos esos operarios de economías del siglo XX y no técnicos, que la técnica del siglo XXI también es saber. cómo logramos que antes de que sean muchachos y muchachas, bebés, primera infancia, niñitos y niñitas, no estén segregados ante el saber, ante la nutrición, porque cuando un bebé entre cero y dos años que se enfrenta al desarrollo como ser humano, sea hombre o sea mujer, en el futuro no tiene nutrición, lo primero que hace la falta de nutrición es destruir su cerebro de manera irreparable. Las estadísticas que hemos encontrado es que hay 350 mil bebés entre cero y cinco años, primera infancia, sin ningún tipo de tratamiento, sin ningún tipo de atención ni en la nutrición, ni en la salud, ni en la capacidad educativa, en Bogotá. Si no superamos eso, hablar de superar la segregación social es carreta y pensar en una sociedad del conocimiento competitiva, como tú dices, es carreta. Todo eso se evapora, todo eso no es más sino retórica, le podemos poner econometría y las gamas y las betas y darnosla y ganar sueldos enormes y comisiones por presentar discursos matemáticamente sofisticados a los cuales nos puedan decir gurús, pero si no se resuelve lo fundamental que es superar la segregación social en la primera infancia, no se construye una sociedad del conocimiento, Bogotá no va a ser una sociedad competitiva. ¿Qué es competitividad entre otras cosas? Uno se imagina una carrera de caballos y en la carrera de caballos siempre uno gana todos los demás pierden. Una competencia como la carrera de caballos lo que más tiene es perdedores, todos menos uno. Competitividad no es eso. Competitividad si lo queremos ver en un concepto más suave, amoroso, pero que defina el concepto que suena brutal como la carrera de caballos es una ciudad competitiva si es la ciudad que elige voluntariamente una familia para criar sus hijos. Bogotá ha sido competitiva en Colombia por eso es la mayor ciudad del país. Bogotá está a punto de perder ese primer lugar en la sociedad colombiana como sociedad competitiva porque ya no atrae a nadie casi voluntariamente para vivir en esta ciudad. Hemos bajado al 1% de crecimiento. No atraemos. Eso nos genera una posibilidad pero es un reflejo de la pérdida de competitividad real de la ciudad que se la está ganando Medellín y va corriendo Barranquilla como en la carrera de caballos pero tiene que ver con esta definición si una familia libremente dice no a mí me gustaría vivir en Bogotá es porque Bogotá es competitivo. Obviamente si lo que tenemos es una sociedad segregada no llama la atención si lo que tenemos son dificultades en construir el núcleo central de la sociedad de conocimiento que es lo que genera la prosperidad y la riqueza en el siglo XXI no en el siglo XX no en el siglo XIX en el siglo XIX lo único que se necesitaban eran músculos para construir la riqueza trabajadores de pico y placa hoy necesitamos cerebros y cerebros colectivos una sociedad interconectada a través de sus cerebros que hemos propuesto en el plan distrital de desarrollo entonces una meta superambiciosa nos dirían seis billones de pesos adicionales en los próximos cuatro años para la atención integral a la primera infancia y para saltar en los estándares de la educación pública hasta la educación superior tres grandes programas la atención integral a la primera infancia que se subdivide en tres de cero a dos años donde la familia renuente a llevar al niño a un jardín infantil o a la niña lo quiere tener consigo y eso está bien pero en donde entonces el Estado tiene que ir hasta donde está la familia el barrio popular y poder complementar el cuidado muchas veces una super complementación porque lo que tenemos son 500 mil madres cabeza de familia solas solas con niños que tienen que ir a trabajar para poder comer y entonces el niño y la niña de 500 mil familias mucha pelea ideológica alrededor de las familias del mismo sexo ¿cierto? pero se nos ha olvidado que después de las familias heterosexuales la familia más grande es unipersonal prácticamente es una persona generalmente una mujer pobre cuidando sus hijos porque el marido la ha abandonado y en el caso de las víctimas porque le han matado el marido que en el caso de las víctimas ese es el principal la principal causa de soledad de la mujer cuidando sus niños allí tenemos un programa que es lo que más cuesta 2.9 billones de pesos de sus impuestos o de nuestros impuestos porque eso es así después de ese programa de 3 a 4 años el jardín infantil y de 5 años llegar al 100% en 8 horas en el primer grado preescolar que es lo que tenemos en Bogotá muchas otras partes del país ni siquiera existe allí está el foco fundamental podemos hacerlo podemos como sociedad llegar al acuerdo fundamental que la mayor parte del nuevo recurso que tendremos en la ciudad de Bogotá derivado de los impuestos de las transferencias etcétera que también son impuestos se destinará a superar la segregación en términos de salud nutrición y educación lúdica en la niñez de 0 a 5 años en toda la ciudad esa es la primera apuesta que nosotros hacemos la segunda dentro del tema de la sociedad el conocimiento y el saber que nuestros muchachos y muchachas no estudien en los colegios públicos 5 horas sino 8 eso se le llama jornada extendida entendí que hay una diferenciación sutil entre extendida y única y a partir de ahí hubo un ataque al programa porque extendida son 8 horas pero que combina una educación dentro de la infraestructura escolar y fuera de la infraestructura escolar en la ciudad lo que nos aminora costos infraestructuras ya existentes por tanto mientras jornada única la entienden como 8 horas dentro de un colegio en realidad yo soy más amigo de la tesis de que el saber no se construye ya exclusivamente dentro de un colegio menos en el siglo XXI pero aquí en este terreno que invierte 1.8 billones creo que es la cifra que está en el documento base que el muchacho y la muchacha tenga 8 horas diarias que significa más saber más saber aprendido pero aquí hay una multitud de discusiones por venir y ese saber si lo está aprendiendo y ese saber si es creativo y ese saber le enseña a pensar y los maestros que entregan ese saber si entienden los entienden hay una política de entendimiento en el saber en Bogotá etcétera bueno digamos discusiones que están por venir ¿cuál es la meta del programa? 8 horas eso vale plata eso significa indudablemente infraestructuras esas infraestructuras ¿quién las hace? una de las caretas escondidas de la discusión de la LO es que cuando uno georreferencia en donde faltan estructuras hay lugares donde sobran pero hay lugares muchos donde faltan esas infraestructuras faltan en el borde de la ciudad porque allá se fue la población durante décadas la han venido exportando hacia el borde de la ciudad y entonces resulta que allá es donde están los déficits de infraestructuras en el occidente cuando uno mira un lote botado desde hace 14 años de 120 metros de ancho desde el extremo norte casi que hasta después del aeropuerto 14 años botado comprado con recursos públicos entonces uno se pregunta ¿y cuál es la función social de la tierra? ¿botar lo que compramos? no, que es que ahí va a haber una autopista de 8 carriles y es el descongestionamiento de Bogotá los carros particulares no andan por esa ruta si se hubiera expandido la ciudad al norte hasta Guaymaral por ahí sí pero y en estrato 6 y 5 pero ese proyecto ya definitivamente claudicó porque ahí es una reserva forestal que se llama así decretada por la CAR y respetada por nosotros los que vienen aquí al centro borde oriental van a coger por el borde del río Bogotá para poder llegar al centro desde Suba viniéndose por la 26 hagan las cuentas del tráfico y de los tiempos para ver si eso es racional no cuando propusimos un modo férreo que es más potente que el vehículo particular pero que tiene una característica tecnológica y es que mide 8 metros de ancho entonces nos sobran 110 metros del lote en todo el recorrido lo dejamos botado o lo usamos y no podemos usarlo en las carencias de infraestructura educativas de la población que habita ese territorio que entre otras cosas es la mayor parte de la población de estrato 1 y 2 de la ciudad creemos que si no le damos espacio a la juventud popular no se van a generar conflictos la conflictividad juvenil es básicamente la ausencia de espacio para la juventud espacio y poder para la juventud no voy a criticar medidas nacionales porque ya no son de mi incumbencia pero en Bogotá no existe espacio ni poder para la juventud luego cada vez estamos caldeando más la conflictividad juvenil que no se expresa en términos políticos se expresa en otro tipo de conflictividades cada vez más en ascenso dentro de las barridas mucha de ella linda con lo que llamaríamos la delincuencia común incluso una delincuencia común internacionalizada globalizada poder entregarle espacio y poder a la juventud en el deporte en sus posibilidades de distracción también lo es en el saber y no me refiero solo a infraestructuras físicas o las ocho horas de clase hay un elemento fundamental que ya empieza a verificarse y es que la sociedad del conocimiento no es solamente infraestructura educativa tradicional como el colegio sino que cada vez más y será cada vez más es red es decir internet y cuál es la infraestructura de la red es el wifi es el computador indudablemente es la fibra óptica y entonces una infraestructura fundamental para la sociedad del conocimiento es cuántos hogares por ejemplo con las tecnologías de hoy tienen fibra óptica en su casa hagan un mapa ejercicio propongo de la ciudad de Bogotá y pongan no donde están las redes sino a donde llega la fibra óptica en Bogotá qué puntos son los que tienen fibra óptica que es la que garantiza 100 megas de banda ancha yo tengo 8 y soy un privilegiado pero esta da 100 si ustedes lo ubican en un mapa encuentran el mapa de la segregación social luego uno de los grandes saltos en infraestructura para construir la sociedad del conocimiento es lograr que la mayor parte de los hogares bogotanos colegios infraestructuras educativas y de salud les llegue la fibra óptica en forma terminal no que pase cerca por ahí una red sino que llegue Bogotá no tiene en sus hogares fibra óptica ninguna ciudad de Colombia lo tiene son casos puntuales pagados el que tiene con qué la trae pues uno de los grandes saltos que queremos dar es este y por eso decidimos no repartir las utilidades de la ETB en una cuantía aproximada de 130 140 millones de dólares para este año que podríamos haber recogido como propietario mayoritario porque se van a destinar exclusivamente como una primera cuota porque el programa vale más de 500 millones de dólares a llevar la fibra óptica a la mayor parte de los hogares colegios y hospitales de la ciudad de Bogotá para permitir la infraestructura de la sociedad del conocimiento este es el gran plan digamos desde el punto de vista educativo podríamos hablar del de salud pero veo Guillermo Alfonso ya lo inauguramos en Bosa él podrá digamos explicar cómo desde el modelo de salud que proponemos sin poder romper con la ley 100 a la cual debemos lealtad constitucional hasta que no se modifique hay un gran debate al respecto pero esa es la ley que existe pero en los resquicios de esa ley hemos empezado a construir un nuevo modelo que es el modelo preventivo cómo se le lleva la salud y la nutrición en primerísimo lugar a los niños y niñas entre 0 y 5 años quiero abandonar este tema de la segregación social para pasar al segundo tema que es el del cambio climático el cambio climático antes sonaba chino hoy creo que nadie lo discute son unas facciones de la extrema derecha norteamericana aún dicen que no existe pero en realidad es un consenso mundial el que el principal problema de la humanidad hoy es lo que la puede matar el cambio climático producido por los mismos seres humanos por primera vez en un discurso político y por primera vez en un plan de desarrollo de una ciudad colombiana ponemos como criterio fundamental como objetivo fundamental y tema de un acuerdo de toda la ciudadanía el tema de adaptar la ciudad al cambio climático nos criticaron en la universidad de los andes que no hablábamos de la responsabilidad de bogotá en la producción del cambio climático es mínima esta realidad viene del mundo desarrollado realmente nosotros no somos corresponsables del cambio climático aunque tenemos que actuar también corresponsablemente otro tipo de edificación otro tipo de transporte y no solamente porque ayude así sea marginalmente a detener el calentamiento global sino porque nos permite vivir mejor pero adaptarse al cambio climático es otra cosa es como esas consecuencias que no produjimos nosotros pero sobrevienen como mayores inviernos como mayores sequías será peor la consecuencia en bogotá de las peores sequías que de los mayores inviernos dicen los científicos al lado de la guajira la sabana de bogotá son las regiones más vulnerables de colombia a sequías intensas porque nuestras aguas pueden tener digamos un daño fundamental y es que como la sabana de bogotá es una taza rodeada de montañas las nubes en época de sequías se estrellarían contra el muro exterior y no entrarían es decir lo que nos dicen los científicos del cambio climático no es simplemente que nos vamos a inundar que ya hemos visto sino que nos podemos quedar sin agua y entonces el tema del agua la gobernanza del agua gobernanza no es gobierno sobre el agua gobernanza es la participación de actores sociales estatales privados incluso de los derechos mismos que hay que otorgarle al agua en una conjunción que nos permita un equilibrio un entendimiento con la naturaleza esa es la adaptación al cambio climático bogotá se construyó sobre el agua contra el agua en tiempos de cambio climático eso puede ser dramático para nosotros por eso la visión de la ciudad que es la que ha existido en la última década últimas dos décadas de expansión sobre los bordes de depredación del territorio no hace poco estábamos discutiendo un decreto que nos permitió urbanizar más hacia los cerros aún hoy es una discusión amén de este del tema del cambio climático aún hoy es una discusión si seguimos expandiéndonos hacia el norte sobre el humedal de torca y aún hoy es un pecado decir la lona puede pasar sobre los humedales es un pecado casi que me excomulgan por decir eso y resulta que las políticas que tenemos que tener para adaptar la ciudad al cambio climático que significa preservar la vida así de simple es preservar la vida en el territorio poder sostener la sociedad la vida la economía en el territorio pero no como pensábamos en el siglo XX no es que tenemos que usar la sociedad y el territorio para el desarrollo así pensábamos en el siglo XX el territorio no es más sino una materia prima y la sociedad no es más sino le decíamos capital humano una materia prima para la economía para el desarrollo visto desde el punto de vista económico resulta que en el siglo XXI al revés en el siglo XXI la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué tipo de desarrollo económico es el que nos puede sostener como sociedad en el territorio? es diferente y eso es lo que se llama adaptar la ciudad al cambio climático nos implica un cambio completo de visión y no la vamos a producir en cuatro años en esto no somos ingenuos ¿cuál visión? ¿qué es lo que tenemos que hacer? desde el punto de vista urbanístico y María Mercedes ya se referirá a eso profundamente tenemos que detener la expansión detener la expansión sobre los bordes significa empezar incluso a liberarle espacios al agua visibilizar el agua sacarla de donde está enterrada ampliar los humedales correr el borde sobre el río Bogotá más hacia nuestro centro dejar de extendernos al sur y al occidente dejar de pensar en la tesis de que lo que hay que exportar son los pobres que fue una tesis que predominó desde hace 14 años y se ha vuelto realidad nosotros estamos exportando los pobres como no tenemos vivienda de interés prioritario dentro de la ciudad la búsqueda de esa vivienda va hacia los bordes inundables o hacia afuera de Bogotá Soacha Mosquera donde los municipios son tan pobres relativamente que no tienen como construirle los colegios los hospitales a una población que literalmente les duplica en el corto plazo sus propias poblaciones y ni siquiera hemos pensado en que bomba estamos construyendo al borde de la ciudad en que parte del país se duplica una población en tres años por decisión gubernamental pero también por decisión gubernamental a esa nueva población no se le construyen las escuelas los colegios los hospitales los servicios esenciales de la vida el transmilenio a Soacha está detenido no por la concesión Girardot-Bogotá sino porque hay que construir unas grandes redes de alcantarillado y acueducto para sostener desde Bogotá la expansión urbanística en Soacha para vivienda de interés social que se pensaba era de vivienda de interés prioritario y ya no es porque el precio de Soacha se disparó más que el precio que hay dentro de la ciudad ahora es más fácil construir la VIP dentro de la ciudad que en Soacha pero ese modelo expansionista es el que nos puede condenar la sostenibilidad ¿qué hacer entonces? ¿qué proponemos? proponemos redensificar proponemos no crecer a los lados sino hacia arriba el crecimiento hacia arriba nos permite liberar espacio público si la corrupción no se toma las decisiones urbanísticas liberar espacio público dicen que Bogotá es tan compacta como París cuando se mide por hectárea el número de habitantes por hectárea que es la medida es igual Bogotá que París entonces uno se pregunta ¿cómo? así desarrollado estamos París es una ciudad mucho más alta digamos tiene más altura edificada y tiene bosques dentro de la ciudad el Boa de Bulón por poner un nombre se vive mejor porque Bogotá es más baja casas de dos pisos tiene la misma población por hectárea pero no tiene bosques no tiene árbol no tiene aceras los niños en Ciudad Bolívar para poderse distraer tienen una carrusel no de la contratación sino de caballitos que tienen que poner una acera de este tamaño y el transmilenio alimentador para dar la vuelta raspa literalmente los caballitos compite todo en un mínimo espacio que lo que hace es entre otras cosas segregar también desde el punto de vista ambiental del espacio público el espacio público no es solamente el que ocupa los vendedores ambulantes Bogotá tiene que crear espacio público y una forma de crear espacio público es crear suelo urbano hacia arriba la oportunidad de negocio si yo si yo hubiera nacido con con vocación de de enriquecerme nunca la tuve menos bueno no digo menos mal pero son vocaciones diferentes pero si uno hace un cálculo en el centro de Bogotá después de la Caracas después del barrio Santa Fe y entre la sexta comuneros y la 26 famosa avenida Jorge Lías el Gaitán todo ese sector hasta la carrera 68 que son centenares de hectáreas esa masa mirenla ustedes en Google Earth que es el corazón de la ciudad que lo planificó un arquitecto muy famoso por allá en los 40 le corbucian entonces cuando uno mira en Google no hay no hay avenidas barriales más anchas que las que hay ahí norte de Bogotá palidece por la planificación de esta zona es una zona que de noche es desocupada a esta hora no pasan carros por ahí el trancón no es toda Bogotá esa zona está desocupada son bodegas ahí está el contrabando ahí guardan cosas para el comercio los textileros sobre todo ahí están los sanandrecitos la traen algo pero es una porción pequeña de todo el territorio ahí hay una zona industrial desvencijada porque los grandes industriales que se van yendo buscando incluso se van yendo de Bogotá a la sabana de Bogotá ahí hay una zona de 400 hectáreas que si las ponemos de revitalización urbana podrían ser la oportunidad de miles de millones de dólares invertidos en construcción multiuso fundamentalmente de vivienda pero que nos traería uno de los mejores efectos en la lucha contra el cambio climático en Bogotá porque la población que viviría ahí dándole vida porque lo que le da vida a una zona no es más sino la población hoy meterse por esas calles da miedo de noche esas son calles tomadas el vacío ciudadano es tomado como dice la ley de la física todo vacío se ocupa es tomado por las mafias por la delincuencia pero si se llena de población esa zona cambia completamente se llena de ciudadanía de diversidad de actividad con personas más cercas a su puesto de trabajo con pobres que al estar más cerca de las transacciones económicas tienen más oportunidad de salir de la pobreza son miles de millones de dólares posibles que estamos abriendo en lugar de irnos a expandir allá a Soacha o a Chía con estratos diferentes esa oportunidad de negocios es fundamental para que la ciudad le libera espacios al agua y para que nos adaptemos al cambio climático lo que estoy diciendo siempre aparecerá un concejal que diga eso que dijo Petro es descabellado lo que estoy diciendo es lo que está haciendo Nueva York lo que está haciendo París lo que está haciendo Washington lo que están haciendo las grandes ciudades del mundo incluso de una manera exagerada porque ahora están segregando al revés lo in es vivir en el centro y entonces lo que hacen es sacar a los pobres a la periferia nosotros queremos terminar esas segregaciones sociales de tal manera que el centro ampliado de la ciudad sea diverso multiestrato o más bien acabe con la visión del estrato que creó las compañías de servicios públicos en el tema del cambio climático podríamos hablar más pero hay otro tema fundamental el transporte en el transporte cómo se adapta la ciudad al cambio climático consumiendo petróleo o consumiendo electricidad en base al agua porque la electricidad bogotana es agua desde un punto de vista puramente económico y competitivo cómo se le ocurre a una ciudad que tiene una energía barata que saca del agua mover su transporte con la energía más cara que es la que sale del precio internacional del petróleo cómo se nos ocurre desde la pura racionalidad económica de hacer negocios incluso cómo es que usamos la energía más cara en vez de usar la energía más barata para movernos por razones políticas y intereses particulares porque igual que en Estados Unidos pero aquí de manera más dramática decidimos quemar los tranvías decidimos pasar a la sexta porra los ferrocarriles acabarlos destruirlos cuando podíamos implementar la electricidad moviendo el transporte echaron al alcalde que era Jorge Elías el Gaitán lo tumbaron lo tumbaron para qué para un negocio particular que el transporte fuera movido por buses particulares que en ese entonces no se veía la dimensión de lo que iba a pasar movidos por el petróleo la gasolina hoy nos atrasa esa visión no hay nada más equivocado en la ciudad de Bogotá que haber pensado que un solo modo de transporte nos iba a transportar eficazmente el mayor error de Bogotá desde el punto de vista del transporte es ese pensar que un solo modo de transporte nos iba a salvar incluso en una discusión porque nosotros nos acostumbramos a la palabra o a la letra o buses o metro hasta me la aplicaron porque yo dije metro ligero en la séptima entonces me dijeron metro o metro pesado o metro ligero en el mundo no se usa la letra o en el transporte en el mundo se usa la letra i en el transporte y esto que lo afirmamos desde la campaña electoral y la única ciudad que lo está implementando es Medellín y es la que está dando el mejor resultado en términos de eficacia de su sistema de transporte para su población y eso se llama transporte multimodal no unimodal quien aquí trajo la tesis y sedujo un poco de consultores y un poco de periodistas y se montó una serie de negocios alrededor de ese tema que Bogotá se iba a mover eficazmente solo con los buses se equivocó y el error nos ha costado una década pero no y no es de ahí ese error viene desde décadas anteriores porque tumbaron a Gaitán por eso mismo es y no existe realmente una ciudad que se mueva en el metro pesado ni las ciudades que llevan más de un siglo desarrollándolo han podido a quien se le ocurre esa cabeza de poner una O entonces ahora nos saltamos de los buses y creemos que el metro pesado nos va a resolver el problema tampoco eso no es cierto estamos construyendo unos discursos que no tienen otra finalidad en el fondo que no cambian las cosas que mantener unos negocios particulares construidos irracionalmente porque no hay una sola ciudad del mundo pongan el ejemplo Nueva York o París o Tokio en donde una persona todas las personas de la ciudad se muevan exclusivamente por el metro no se mueven por el carro se mueven en buses en París hay buses se mueven en el metro se mueven en los metros ligeros y si tienen agua navegable usan el agua navegable y se mueven por el agua incluso Sao Paulo se mueve por el aire tienen servicios de taxi de helicópteros tienen que usar todas las formas de moverse lo que nosotros le estamos proponiendo a Bogotá en el plan de desarrollo es dar ese salto abandonar la cárcel que constituyó la letra hoy que está trazando tecnológicamente la ciudad por la letra y lo que nos implica cambiar una serie de concepciones de cómo se construyen las rutas del transmilenio 40 millones de dólares kilómetro el kilómetro de transmilenio el metro de Medellín el kilómetro salió a 48 millones de dólares el metro de Medellín feo que es porque lo hicieron elevado esos son los errores de una sociedad por dar los primeros pasos al ser un metro elevado desvaloriza crea un muro fragmenta la ciudad pero el metro de Medellín casi que sale el mismo costo por kilómetro que el kilómetro de la 26 nuestra sociedad no puede hacer ese tipo de derroche cuando sus recursos son escasos solo porque claro un sector de negocios puede crecer mucho a partir de que la nación se ha gastado 6 mil millones de dólares de sus presupuestos en losas de cemento pues si ahí hay un negocio pues muy interesante para quienes hacen el cemento pero esos 6 mil millones de dólares en losas de cemento están destruyendo nuestras posibilidades de infraestructura del transporte nosotros no podemos caer en esa trampa claro si yo digo rieles pues habrá otros que van a ganar haciendo rieles pero es que la decisión política de una sociedad no es quien gana quien pierde sino que es lo mejor para su sociedad ahí las personas que se mueven en el mundo de los negocios empiezan a hacer sus cálculos y se meten ahí claro si yo digo no nos expandamos sino revitalicemos el centro pues habrá constructores acostumbrados a la expansión que se se pondrán bravísimos pero habrán constructores que digan oiga mejor me compro unas bodegas y hacemos un plan de construcción en el centro y le resultará si nosotros hacemos transporte multimodal se hacen negocios multimodales no únicos en un solo modo esa palabra ahí es clave porque nosotros proponemos construir una red de Transmilenio no una troncal de Transmilenio que es uno de los problemas de la operación de ese modo particular de transporte que como no pudo desarrollar su infraestructura por estar haciendo kilómetros a 40 millones de dólares venía haciendo una troncal por gobierno y ya el último gobierno no hizo ni una troncal entonces aumenta la población no hay infraestructura eso colapsa luego uno tiene que supeditar la infraestructura es al objetivo que la gente se pueda mover por eso queremos avanzar hacia la Boyacá la 68 e interconectarlas lo que daría una red creemos que puede mejorar sustancialmente el servicio del bus llamado Transmilenio pero no es suficiente por eso le hemos propuesto a la ciudad me ha costado hacerlo entender no ni siquiera he podido hacerlo entender una red de metro el metro no es una línea eso no es cierto tan no es cierto que los primeros en luchar por el metro en Bogotá hablaron fue de la primera línea porque un metro que sirva no es una línea es una red de líneas que tampoco es el modo exclusivo sino que es el fundamental a ese hay que articular el de buses a ese hay que articular el de bicicletas a ese hay que articular las maneras de caminar incluso a ese hay que articular el vehículo particular cuyo uso si debe disminuir per cápita no el número de vehículos que sube per cápita sino su uso per cápita y por eso la tesis del cobro por el uso del vehículo en la zona de congestión es importante en todas las ciudades del mundo moderno cada vez más que usan la tesis del cobro en zona de congestión han disminuido el flujo un 40% si eso está pasando en Australia si está pasando en Europa si está pasando en los Estados Unidos si va el proyecto a Nueva York y en todas partes no hay una excepción ha logrado disminuciones sustanciales del uso y por tanto descongestionamiento como es que aquí se plantea que entre otras está aprobado en el artículo 90 del Plan Nacional de Desarrollo pero aún sin reglamentación como es que en Bogotá se plantea y la respuesta es uy que descabellado o es que nos hemos desconectado con los avances mundiales como es me pregunto yo la séptima la séptima lo que sigue según el plan de movilidad hecho hace varios años después de la 26 la séptima la séptima lo que rodea la séptima es la zona más valorizada de Colombia más que Cartagena o que el centro histórico de Cartagena o sus áreas de valorización es la zona más valorizada de Colombia si algo podríamos llamar articulación de Colombia con la globalización es la séptima y el ramal que viene por aquí la 26 esa es la esa es nuestra articulación al mundo global geográficamente hablando la séptima cuando alguien dijo transmilenio en la séptima los buses de transmilenio contaminantes y ruidosos tienen 20 para poder hacer dos buses uno que venga y otro que vaya 20 metros de ancho la séptima entra a nuestro centro histórico a callejuelas porque nuestra ciudad no es gringa nuestra ciudad es europea su origen es así los gringos tienen espacio entonces hicieron ciudades expandidas para el vehículo particular muchas de sus ciudades son así nosotros hicimos una ciudad al estilo europeo se nos ocurrió que era española no se nos ocurrió nos lo pusieron así española y después si se nos ocurrió que fuera francesa que algunos recuerdos quedan y después se nos ocurrió que fuese inglesa como iba la deuda externa así iba la arquitectura de nuestra ciudad tuvo sus esguinces traquetos eso es como un árbol cuando uno corta el árbol y ahí está la historia así es una ciudad ahí tiene sus anillos anillos de violencia desplazamiento de barrio Estrada la Santa Isabel bueno y las nuevas violencias esa es la ciudad de Bogotá pero es una ciudad compacta no es una ciudad expandida esta no es una ciudad para el carro el que quiera hacer una autorruta por el centro tiene que tumbar el centro los europeos lo han entendido bien digamos porque los europeos no destruyen sus centros que es lo que más les vale cada piedrita a veces uno se dice un poco de gente alrededor de una piedrita y hay una placa no que la piedra de la época del señor rey de no se que de 1150 y ese es el centro turístico una piedrita valorizan sus centros ellos no por eso parte de estas soluciones multimodales salen de ahí ellos no meten un 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 trole o un transmilenio en su centro ellos meten un tranvía no meten el metro pesado lo meten pero por debajo y cuando meten el metro pesado por abajo no es que no metan el tranvía por encima porque no van paralelos se articulan la séptima tiene en su mayor demanda de pasajeros de transporte público 15 mil pasajeros horas sentido entre la plaza de bolívar y el 20 de julio al sur entre las 170 y el centro la máxima son 10 mil pasajeros horas sentido a quien se le ocurre con una demanda así proyectada meter la línea de metro pesado por ahí si es que el metro pesado es para demandas de 50 mil a 90 mil pasajeros horas sentido sería lo mismo como pensar alguien lo propuso meter la línea de metro pesado antes que nada en la boyacá la boyacá tiene 15 mil pasajeros horas sentido poco más que la séptima en donde es que hay que meter la línea de metro pesado en donde más demanda de pasajeros hay esa ha sido la discusión de estos cuatro años donde está esa línea para eso se hizo un estudio jamás dijeron la séptima que tal que yo dijera vamos a poner un transmilenio en la boyacá que lo vamos a poner cierto vamos a poner un transmilenio en la boyacá sería sería racional que un periodista dijera ay Petro propone un transmilenio en la boyacá nos puso conejo con el metro o transmilenio o metro pues que el metro no pasa por la boyacá pero eso que no harían si yo digo vamos a poner un transmilenio por la boyacá lo acaban de hacer cuando yo dije vamos a poner un tranvía por la séptima metro ligero porque es que se va hasta Zipaquirá y entonces se vuelve tren tranvía eso se llama metro ligero entonces dijeron si Petro entonces el titular cual fue nos puso conejo acabó con el metro hay tres hasta distinguidísimos como Rudolf Holmes cayeron en la trampa Petro nos está poniendo conejo se bajó del metro pesado se subió en el metro pesado en Medellín y nos va a traer el tranvía no en la séptima no se puede poner la línea de metro pesado hay que poner una línea que se adapte a las circunstancias de la séptima que pega con un ferrocarril que va por todo el corredor desde la 116 hasta Zipaquirá lo vamos a desechar es un ferrocarril son rieles que se mete por el otro extremo al centro histórico de la ciudad de Callejuelas la séptima después del puente de la 26 son tres carriles le metemos un transmilenio a eso como lo metieron a la Jiménez que llamaron el eje ambiental y se lo tiraron no hay unos métodos por eso hay modos diferentes si yo me voy hacia San Cristóbal allá en Caramao entonces meto el transmilenio a ver como diablo se encarama hasta allá no hay otro modo el cable el cable pues desde el filo que hay allá arriba saliendo para la vieja ruta a Villavicencio desde ese filo un cable puede llevar a la población en línea directa hasta la estación del 20 de julio que es lo que está en nuestro plano entonces si yo digo cable entonces estoy diciendo que le puse conejo al metro no es que ese es un modo de transporte eficaz para la zona el modo de transporte eficaz para la séptima dada su característica es el tranvía por una por varias razones porque es angosto así de simple ida y vuelta ocho metros me cabe por la plaza de Bolívar como era antes entre otras porque por eso fue que así era la historia es eléctrico es decir no contamina por eso puedo poner el corredor verde no hace ruido anda despacio y anda rápido es convivial con el peatón que hace ese metro ligero entonces además de transportar las personas valoriza aquí nos dijeron que el transmilenio iba a valorizar valorizó uno lo que más bien piensa es que desvalorizó si uno lo mira bien la Caracas no tuvo una transformación que es la primera ruta no la tuvo la Caracas más bien uno la ve desvalorizándose pero no la cambió de todas maneras drásticamente un tranvía cambia valoriza porque lleva esa zona hacia transportes no contaminantes no ruidosos potentes entonces dije y porque la zona más rica de Colombia no nos ayuda a pagar con valorización la infraestructura y entonces dijeron descabellado descabellado yo digo si esa es la zona más globalizada de la ciudad la que se articula donde está el centro financiero que pueden construir edificios porque no hay límite de edificabilidad cerca va a pasar la línea de metro pesado pero más cerca a la Caracas quizás en la Caracas porque un sistema de estos que está teniendo éxito en el mundo porque cada vez más ciudades lo usan y la va a valorizar más porque desde el punto de vista tributario de manejo de los recursos públicos es descabellada la tesis de que el área más rica de la ciudad pueda ayudarnos vía valorización vía plusvalías porque también se podría usar en algunas zonas a construir esa obra que va a enriquecer la calidad de vida y el valor patrimonial de las personas que viven a su alrededor no se la va a desvalorizar y porque entonces no podemos juntar los recursos públicos a fondo perdido cofinanciados con la nación en el esfuerzo del metro pesado tal cual como está acordado y en el esfuerzo del mismo tranvía pero entre la Jiménez con séptima vía estación de la sabana corredor de occidente hasta fontibón que nos daría la opción que hoy no está en el plan nacional de ligar el aeropuerto de la ciudad a la red de metro uno como llega al aeropuerto uno llega en carro ahí no eso es una isla ni siquiera el bus de Transmilenio llega porque no lo metieron en el contrato nosotros vamos a hacer un esfuerzo para que llegue el bus de Transmilenio por ahí solo se llega en carro o en taxi con peligros en qué ciudad del mundo los aeropuertos no están ligados a los sistemas de transporte masivo asisten lejos de las ciudades uno llega a cuál a Nueva York ahí hay un bus y muchos de esos el de Washington uno puede irse por incluso hay líneas especiales de metro que lo sacan a la red de metro de la ciudad el de París que está lejos ahí abajo tiene la estación de metro si nosotros hacemos el metro ligero entre la estación de la sabana y Fontibón que podría ir hasta Faca estamos a 10 cuadras del aeropuerto y si la lo es férrea ya estamos en el aeropuerto la lo férrea liga aeropuertos zona industrial y zona franca de manera férrea mire que idea tan descabellada pensar que el aeropuerto se puede ligar de modo férreo al metro entonces el pasajero con su maleta no hace mayor esfuerzo y está en cualquier parte de la ciudad donde a él le interesa un punto de destino el borde oriental de la ciudad al norte o al sur bueno pues yo me fui un poco en el tema del transporte por la importancia que tiene en este momento ¿qué es lo que nos ha impedido pasar de la O a la I? el interés particular y una debilidad del estado absoluta del poder público lo mismo que le pasó a Gaitán es 48 eso porque obviamente hay unos intereses hay un negocio importante importantísimo ¿cuál es la diferencia entre operar buses y operar un metro? ¿por qué el costo de operación del metro es más barato que el costo de operación de buses? que significaría tarifas más bajas ¿por qué Medellín tiene una tarifa de mil pesos? no es porque los buses de allá anden con gasolina más barata no tiene una tarifa de mil pesos porque su metro cuesta operarlo muchísimo menos por la cantidad por la cantidad de gente que lleva que el número de buses que llevaría esa misma gente como cuesta menos el promedio del costo del transporte es menor y entonces pueden tener tarifas de mil pesos se mueve con energía eléctrica no se mueve con petróleo no hay 20 choferes en 20 buses hay uno podría ser incluso automático y hay una serie de economías de escala que hacen que estos modos sean más baratos pero hay otra diferencia fundamental la ley dice si hay competencia no puede operar el estado entonces obviamente en buses el estado no puede operar buses pero en metro no hay competencia entonces el estado puede operar el metro como casi en todos los países del mundo y eso significa dos millones de pasajeros transportados ya no por buses sino por el estado y entonces ¿qué significa en el mundo de los negocios? una disminución relativa de ganancias particulares que medido en el corto plazo es un problema para un empresario de buses ¿cierto? medido en el corto plazo como beneficio es una solución a la ciudad porque la ciudad pasa al transporte multimodal millones de personas se benefician baja la tarifa bajan los costos de energía es menos contaminante nos adaptamos al cambio climático pero medido en el largo plazo los empresarios de Transmilenio en un transporte eficiente se vuelven multinacionales que algo de eso alcanzó a pasar cuando la tesis Transmilenio se pudo vender hasta que llegó a su límite entonces nuestros empresarios pudieron ir a Lima a Quito a Panamá no sé creo que en Brasil bueno yo no sé en Chile se volvieron de el viejo conductor de bus que era así también propietario que eran los papás de ellos pasaron a convertirse en dueños del Transmilenio cogieron tal poder que hoy son multinacionales si son empresarios de corto plazo se atraviesan al metro y entonces usan sus concejales y periodistas que digan descabellado pero si lo piensan en el largo plazo un modo de transporte eficiente en la ciudad de Bogotá es exportable como ya lo están haciendo los antioqueños es exportable ya aquí se sintió podemos ir a toda América Latina a vender un modelo y a ganar en unos mercados de grandes ciudades vendiendo un modelo eficiente es decir lo que pierden aquí porque se mete un metro o un tranvía se multiplica por 10 ganando mercados internacionales que es una visión empresarial mucho más racional y de largo plazo que es un punto que entrará a la mesa de negociación que tiene que ver con el tercer punto y ya termino porque me alergué mucho que es el poder público el poder público dice Holmes Rudolf Holmes que es mi amigo votó por Carlos Pizarro él y siendo ministro de Hacienda teníamos interesantísimas discusiones en el Congreso de tipo económico el neoliberal porque la verdad él es en su momento en el auge del neoliberalismo pues brillante ahora en declive porque el mundo está saliendo del neoliberalismo y es una nueva onda entonces sus ideas suenan ya anacrónicas pero Rudolf Holmes dice es que los de la Alcaldía de Bogotá tienen aversión a lo privado nosotros tenemos amor a lo público que es diferente y no es lo mismo ¿cierto? una sociedad democrática es la que valoriza lo público sin desvalorizar lo privado porque no son un juego de suma cero al contrario entre más valoricemos lo público más se valoriza lo privado lo privado adquiere su dimensión no caótica se puede disfrutar racionalmente sin lo público se vuelve caótico y no se puede disfrutar no se puede disfrutar entonces valorizar lo público en una sociedad democrática es fundamental aquí no aquí no hablamos solamente del tema de la corrupción que ya conocemos como el cartel de la contratación y como lo quitamos de la administración que es bastante difícil porque el cartel de la contratación no son cuatro empresarios o pseudoempresarios el cartel de la contratación son culturas anillos acostumbrados a depredar el erario público desde hace mucho tiempo y está en todo es una cultura y luchar contra una cultura es dificilísimo pero no me refiero solamente a eso me refiero a que hay otra forma de corrupción que no es solamente robarse de frente de frente no pero ocultamente el dinero público o el espacio público sino que la apropiación de lo público por el interés particular es una forma de corrupción digamos instituciones del Estado que en vez de defender el interés general están cooptadas para defender un determinado interés particular eso es corrupción y nos daña completamente la sociedad porque lo que tenemos que lograr es un diálogo franco entre dos poderes diferentes el poder público y el poder privado cuando se trata de ese tipo de diálogo obviamente está el poder ciudadano que debe ser el fundamental entre otras cosas pero en una sociedad democrática el poder público representa la generalidad lo general si eso se pervierte no hay diálogo no hay forma de construir valores democráticos no hay digamos la posibilidad de tener una sociedad que se entienda sino que se vuelve es desentendida o indiferente diría Lucho pero no es indiferente se vuelve violentamente conflictivo porque para algo los liberales que criticaban mucho pero llegaron a la a la tesis de que el estado no es más sino un pacto cierto el contrato social era lo que decían el estado no es más sino un pacto un pacto contra el salvajismo decían ellos acordémonos si no hay estado la lucha fratricida estalla entonces si el estado es un pacto en donde su valor fundamental es lo general no lo particular hay que preservarlo hay que preservarlo en sus empresas públicas cuando las tenga en su capacidad de poder en el transporte en su capacidad de regulación del espacio urbanístico en su capacidad en el mundo de la economía de la banca del crédito aquí no hable mucho de economía y ya no voy a poder pero digamos esa tercera tesis tiene que ver no con la desvalorización de lo privado sino con la valorización de lo público que hoy sí está desvalorizado y que es fundamental si queremos una sociedad pacífica cuyos conflictos que siempre los habrá se tramiten de manera no violenta es decir de manera democrática poder público y democracia son sinónimos nosotros nosotros no estamos pregonando aquí por un poder público totalitario es decir que irrumpa hasta en la vida íntima de la persona como sucedió en el siglo XX nosotros estamos es pregonando porque exista un poder público y que entonces los diálogos con los poderes privados partan de la tesis de que ustedes son un poder privado aquí hay un poder público puede haber un conflicto puede acordarse pueden llegarse acuerdos pueden construirse nuevas realidades pero el poder público sigue siendo público y eso es lo que nosotros estamos pregonando por la ciudad de Bogotá como la tercera tesis digamos de la construcción de una Bogotá humana me he profundizado algunos temas que se volvieron de moda en la prensa últimamente no hemos hablado de todos los temas del plan de desarrollo ni más faltaba queremos que tengan pues las tesis generales porque es un documento base no donde en el tema económico que es el tema del mercado interno para Bogotá que es una discusión indudable porque nosotros estamos haciendo un énfasis en algo que desde hace décadas no tiene énfasis en Bogotá que es el fortalecimiento del mercado interno para ello las políticas de elevar el ingreso real de la mayor parte de la población que desde la alcaldía tiene que ver con las tarifas del transporte con los costos de los servicios públicos con el alquiler de la vivienda y con el precio de los alimentos cada una es toda una política a discutir cómo se bajan las tarifas de transporte ya hablamos de eso cómo se bajan las tarifas de servicios públicos metimos el tema del consumo mínimo del agua y no fue bien cómo se baja el precio del alquiler que está relacionado con la renta del suelo o con política de vivienda de interés prioritario o cómo se baja el precio de los alimentos más complicado aún en este momento debe haber un conflicto con abastos que es nuestro principal proveedor de alimentos no vamos a ahondar allí ya los otros funcionarios podrán en cada tema hacerlo pero lo que le proponemos a ustedes es una política del amor entonces una política del amor con sus dos perspectivas entendernos en la diversidad y acordar sobre lo fundamental de los debates dos meses y con esto termino prometo de estos dos meses de experiencia el digamos la sensación más frustrante que no la no la no la había percibido es que mientras uno encuentra que en una sociedad más conservadora como la antioqueña llena de problemas que todos conocemos paramilitarismo narcotráfico recién violentísimo fragmentación social pero allí ellos han podido construir algo que es lo que los está salvando digamos de esa problemática terrible han podido construir la idea común que es lo que yo llamo lo público ellos tienen una mayor valorización de eso porque ellos tienen la idea común a ellos jamás se les ocurrió tuvieron que tener discusiones indudables yo no conocí digamos cuando a alguien se le ocurrió que el metro en Medellín seguro que los dueños de buses dijeron oiga eso es descabellado pero por lo menos la discusión no traspasado al orden nacional yo no recuerdo que haya existido pudo existir pero lo cierto es que ellos se ligaron a la idea común y la pelearon y hasta que consiguieron por fuera de la ley diría yo los recursos de la nación y ahí van digamos ellos tienen ideas comunes cuando saben que eso les va a generar una prosperidad generalizada ahí tienen una idea común nosotros no tenemos ideas comunes y en una sociedad andino-tibetana puede ser fatal digamos puede ser fatal entonces decir oiga vamos a presionar porque el gobierno nacional haga navegable el río Magdalena y nos liguemos per ferrocarril al río Magdalena eso que significa ligarnos al mundo en una economía andino-tibetana ligarnos al mundo de la manera más barata posible eso obviamente no depende del presupuesto de Bogotá ni del consejo eso depende del país de la nación cuál es la fuerza que estamos desarrollando para que eso se vuelva realidad viene el TLC ya está aquí el TLC puede arruinar un poco gente puede beneficiar otro poco gente la gente que se beneficia necesita ese río Magdalena navegable porque si no no va a competir como no va a competir porque las mercancías se mueren por el agua y los que se pueden quebrar necesitan salir para el otro lado a ver si Venezuela ayuda los paisas si aprovecharon el mercado venezolano hasta que vino la pelea Uribe Chávez pero Bogotá que produce lo mismo que puede producir incluso mejor nunca aprovechó el mercado petrolero ni el de Ecuador nosotros no exportamos cosméticos es el principal producto de exportación porque va en avión y no exportamos por eso mismo porque nuestro conecte con el mundo real es el avión pero el avión no puede transportar manufactura a precios competitivos transporta lo que no pesa pero las cosas que pesan las camisas los brullines por donde si viene el TLC a donde entonces a donde hay como hay cierto pero por donde por tractomula o sea con el precio internacional del petróleo contra nuestras mercaderías nuestras manufacturas o por agua o por ferrocarril entonces cual es la pelea común aquí estamos metro metro ligero todo eso vale cinco mil millones de dólares la nación debe por lo menos entregar tres mil de esos millones de dólares mire el debate que hay en la prensa el debate que hay en la prensa no es como presionamos al consejo para que se junte como nos juntamos todos como sociedad y tenemos un fin común y logramos de la nación los tres mil millones de dólares para hacer el salto en el transporte en Bogotá sino que entonces como Petro es de izquierda entonces hay que ver como le hacemos la caída y aquí y allá y entonces como no está dando los puesticos en el consejo entonces como se aprovecha la oposición y eso que efecto va a tener o le mal o le mal interpretamos y entonces como sabemos que nunca se dijo que el metro pesó vivo por la séptima pero Petro dijo metro ligero por la séptima entonces ahora digamos puso conejo el metro el efecto final de eso no es la caída en popularidad de Petro que parece que no lo han podido lograr el efecto de eso es que perdemos las ideas comunes y entonces el territorio no logra la sociedad en ese territorio no logra los éxitos que le son indispensables en el corto plazo para poderse sostener en el mediano y en el largo plazo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social y eso sí que es grave nosotros tenemos que lograr esas ideas comunes y de ahí que la política del amor no solamente sea una política del entendimiento entre nosotros sino que tiene que ser una política del acuerdo sobre lo fundamental que son los objetivos comunes que una sociedad se plantea a pesar o con toda su diversidad para lograr su propia sostenibilidad como sociedad en el territorio y en el futuro en estos años que ya transcurren del siglo XXI bueno gracias por haberme escuchado muy amables gracias 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 gracias